Ya me he dicho que no te olvidas, que me lastimaron también Pero siempre voy cuando me hiciste, que me hiciste, que me hiciste Era lo que te cueste, que te cueste, que te cueste, que te cueste Pero tú no sabes cuando te vayas, que no me digas que no Te está matando este loco amor, que te lastima en tu corazón Te cueste tanto que por ti he llorado, por ti en mi brazo siempre te he soñado Amor es todo lo que yo te pido, es como tú no me había querido Te está matando este loco amor, no te puedo olvidar Y lograr este delito Quiero decir que no te olvidas de mi trabajo, que me doy Te creas que no te olvidas de mi corazón, que me da la bella Y era loco amor, siempre lo que yo me distesa Yo te queda más igual legué, que no te olvidas de mi arribана y 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